¡Tus mentiras! ¡Tus mentiras! No sabías que todo este día No me diste del daño que me hacía Mira lo que haces tus mentiras Me has dejado el cuerpo de los amores Todo está en mí ¡Tus mentiras! Cree que se me es el día encontrado, que es el amor y por mí no es el amor, pero también es el día encontrado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Después de tanto amor, de tanto amor. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así que me miras? Y yo nunca te dañé nunca, 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 como tú lo haces hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste para mí el día más triste? Fue aquí que esperé lo que me hiciste. Y de aquí que esta vez me encontrado. Que ese amor y por mí no es el día encontrado, pero también es el día encontrado. Gracias por este aplauso.